Estoy jugando fatal por tu culpa El vídeo de hoy... ¿Qué haces? No, espera, espera No, espera Bienvenidos a mi canal Y el vídeo de hoy va a tratar sobre el tag del mejor amigo Que para eso he traído a Sergio Calleja ¡Empezamos! No lo recuerdo bien, eh Estudiamos los dos En el sector de música, que tocamos trombol Yo, ta, cursos por encima Entro Y al principio No me calla bien Me parecía un poco tonto Muy raro, era muy raro el chico este La banda ya, como estábamos más tiempo juntos La banda es que fue la dupla Que eres tonto Que vi un chulo Creí, creílo, creílo, sí Era un poco de... Sí, ya llevo más tiempo aquí, te voy a hacer lo que es posible No, no te lo Luego me gané el corazón Yo era muy callao Me has tenido que ahora ¿Yo también? Sí En viaja a Milán Claro, claro En viaja a Milán Nos fuimos a Milán en autobús Para ver la final de Champions del Real Madrid contra el Atleti Sin entrada ni nada 40 horas de bus Le iban a poner una pantalla grande Y lo acabaron La fanzone del Madrid Pero... Tres horas antes Dicen, pero me has fungado No, no Ehhh... ¿A quién tomara en qué te verán? Mmm... No lo he sabido No podrá partir partideto por la pantalleta Es verdad Fuimos en un puto bar O sea, lo vi que barbie se lo veo en mi casa El típico ordenador antiguo Sí, sí Pues eso era la pantalla de la televisión Todos los días Todos los días Sí, lo veo bien Estamos con nuestros amigos Creo que de los dos Te caíste la silla No, no, para mí es el mejor Claro, pero mal Estamos en un ensayo En sillas de madera Había estado un poco rota Ya desde el principio Y bailaba, bailaba mucho Estaba viendo a suya Y lo vi está, calleja El suelo Con otro bol en sí Se da a gusto De seguro Y ahora Yo... Es que como fallo, no sé 26, ¿no? 25, tío ¡Ah, coño! 25, madre mía El feria de Alcalá Bueno, tú no Yo sí Un hermano Hay dos Pequeño o mayor 17 años Vale, tú una hermana Menor ¿Cuántos años? 13 ¡Fa! Menor, pero cumple 14 años Pero ahora no es Chile 13, 13 Vale Si no hay comillas Pinchas, pinchas, pinchas Pinchas No quiero El tuyo es topa Porque me vi el vídeo Y voy picando gustos musicales No, a lo mejor lo del freestyler este Un poquito de la manera de ellos Eh, al cabo Salgo de aquí No Pelea no, pero... Me da todas Yo creo que no tampoco No, pero hablarlo sí Algunas cosas Seriamente no Sí, no, pero porque yo soy serio Claro, cuando estoy con el menos paso de mensaje Es que es gracia y tal Eso es un positivo, tío Venga, va a ir a otro Yo creo que he necesitado algo Pues siempre he estado ahí Y ya está Estaba muy tonta Te voy a decirlo Ya Ese y que no lo haces Que eres muy gracioso Siempre he conseguido hacerte reír Eso que... bueno, tengo yo Eso Ah no, pero yo a ti será A mi lado le hago reír Guau, eso es gracioso, te estás copiando con otras palabras. No, que siempre intentas quitarle... Yo busco el lado positivo de las cosas. Sí, no sé, a ver si me explico bien. Sí. No, no. Creo que es... alcuna matata. En realidad son muy iguales. Sí. Yo un poco mejor, pero vamos, siempre ha estado ahí la cosa. El primero, mayúsculas. Uno, uno. No, no, dos. Dos, dos, dos. Vamos, el negrita. Yo la llamo y todo, la puntualidad de Adrián. Que es la persona que más tarda en quedar de la historia de las quedadas. O sea, queda con él, hay diez y dice, sí, sí, yo, yo, no sé qué. Y hay diez, sale en la ducha, ¿sabes? Sí, 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 sí. Siempre, siempre llega tarde, siempre. Siempre. Y eso a mí me revienta mucho. Pero otra cosa, por lo que él se queja es, porque a lo mejor quedamos dos y media. Y él está a lo mejor en el sitio desde las 9 y 25. Pues entonces antes. Claro, pero tú llegas a las 9 y 35, ¿sabes? Pues bien. No, no tarde. Vamos a pasar. Es un cabezón, que es un cabezón, mira, lo estáis viendo todo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre llega tarde. A ver. Ah, tienes cosas malas mías, ¿no? Ah, de verdad. Es que no tengo. Hay cosas malas. Y con tantas cosas ahí, pues nos quedáis. No soporto lo de... A ver, es verdad. Cuando no contesto. Si no me he metido, pues ya no podía. A lo mejor me he conectado a otras cosas, ¿sabes? Sí, cuatro cosas. Y al final te lo hacen. Pero no, no, no. No vas a reventar la cámara. No, pero me pones. Haces lo antes y estoy a lo mejor escuchando a uno y me pones contestando y digo, coño, que estoy escuchando. No, lamentable, muchas veces pasa. No, y pasa. Eres más pasota, ¿sabes? Pero eso, te pasa siempre tú antes. Está bueno, está bien. Está bueno, tío. Como yo. Como yo. Estoy increíble también, no lo he dicho. Tía, ¿cuánto está tan buena? A ver, la mía. Ah. Pasaña, pasaña. Vale, pues más carones. No. Píxate. Pasaña. Bocata. Deja, ¿no? No. No tengo. No, hombre. Tengo de todo. Tú eres tonto. Que sí, te lo juro. Sí. No, me pones. Trae, trae un tato al castellano que te lo come, venga, trae un palo al castellano que te lo come en el directo. Pero a lo mejor... Bueno, sí. Te os llevo patatas a mi madre, por ejemplo. ¿Cuál es tuya? ¿Es una cebolla? ¿Es una cebolla? Sí, cebolla. No te acerques. A ver, no fue como te acerques en la playa, ¿sabes? Que no es una zapa acción al suelo y caerste tú después, ¿sabes? Ya tenemos gran vida. ¿Eh? Doblar la rodilla y estás solo. ¿Por qué? Están merdas, ¿eh? A él no tengo tanta posibilidad, pero... ¿Por qué estás oxido ahora? Sí te pones, tío. Ah, tan merdas. Me ha dejado. Lo importante es que esté yo. No, tampoco. Ah, tampoco. Yo diría Canarias. Sí, está bien eso. Sí, la calma es... Pero es que... Es una coletilla. Pero eso lo decimos todo. Va, 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 va. He dicho va, va, va. En mi vida. En mi vida he dicho va. Va, va. Bueno, estoy tío, hermano. Todo es muy igual. La verdad. Guapo y otro, ¿sabes? Miguel. Simpatía. Simpatía. Claro, pero ya está más gente. Joder. Cordial. No. Maduro. No, aduro. Yo diría apoyo. Calma, que es lo del Córdoba. Apoyo. Como a mí no sabéis. Hermano. Vamos. Al que más le gusta dormir. Estaría esta cara, ¿eh? Me encanta dormir. Yo quiero ser probador de colchales. Que nos ha digo todo. Es verdad. ¿Para qué? Pues para dormir, tío. ¿Quién es el más responsable de los dos? Porque tú a lo mejor sí que vas más día a día y tal. ¿Quién es el más extrovertido? Siempre cuando salimos de fiesta, o vas por la calle y tal, porque más que se separa para hablar con la gente porque los conoce o tal, no sé qué. Siempre soy diferente. Yo lo odio. Tener que esperar. No sé. ¿Quién es el más adicto a los deportes? Tú. Me gustan muchísimo los deportes. Y podría haberme un partido de rugby perfectamente. No podría. Me gusta con los manos, me gusta el fútbol. Me gusta algo de eso. Me sueño. No me acuerdo. ¿Quién es el más ligón de los dos? Es mentira. A mí la camarera no me pregunta ni qué quiero. Con la cara normal. A mí yo te va a decirte muy guapo. Es verdad, estupe, estupe. ¿A quién le gusta más la fiesta? ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo prefiero quedarme en casa, calentito, con una manta, una película y tal, en familia, con hermana, lo que sea, que salir de fiesta. Que demagogo, por favor. ¿Es verdad o mentira? Que es verdad. Están mierdas. Nos habéis maturado demasiado. Espero que os haya gustado mucho. Os ha gustado darle al like y suscribiros en el canal. Muchas gracias por venir con otro vídeo más. Y nada. ¡Adiós! ¡Suscribidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!